Claudia Amaraz Te voy a hacer sentir, no hacerse de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo Si así comprenderás, lo que yo padecí, cuando te vi partir, mi teto ya hace tiempo Y no me sigas más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro, cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más Y no me sigas más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro, cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más Música Te voy a hacer sentir, no hacerse de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo Si así comprenderás, lo que yo padecí, cuando te vi partir, mi teto ya hace tiempo Y no me sigas más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro, cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más Porque un amor tan puro, cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más